Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en la cancha de Hermanos Carrera por el Torneo Calcio Sport Verano 2024. Estamos con el profesor John, que hoy está con nosotros también, para que nos comente un poco sobre el torneo y también un poco de su gente de Ñuñoa. Profesor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la afición de acá, de esta comuna de Maipú. Y acá estamos presentes con el proyecto Ñuñoa, las selecciones menores de la comuna. Y aceptamos la invitación de Jorge Carrasco, ¿cierto?, de Cruzados, para poder participar en este torneo de verano con los chicos en tres categorías. Durante estos días que ha estado acá, profesor, ya han pasado cuatro días, mañana llega ya su finalización. ¿Qué tal le ha parecido la organización y a la vez la calidad de los juegos de los muchachos? Bueno, primero, con respecto a los muchachos, la verdad que heroico. Heroico y con mucho valor, producto del horario que se está jugando. El calor intenso, pero lo están sacando adelante. La verdad que felicitación a todas las escuelas que están participando, porque ha sido bien heroico el tema de poder jugar en este horario. Y con respecto a la organización, la verdad que bien. Es buena cancha, bien organizado, se ha respetado la disciplina. Hemos tenido problemas, de hecho yo personalmente tuve problemas con una categoría y yo la bajé personalmente por lo mismo, por falta de la disciplina. Quedó afuera de la sub-17 nuestra y en comunicación con el coordinador del torneo. Entonces eso ya habla bien de que hay una buena organización. Se han cambiado árbitros por lo mismo. Con el arbitraje hay nada que hacer. Yo no me meto con los árbitros, pero sí hubo un cambio de arbitraje y también eso fue positivo, siempre buscando la mejora para el torneo. Claro que sí. Pero en todos los torneos, profesor, aunque sea el torneo más caro, siempre existe el problema del arbitraje. Es decir, como le dijera el patito feo de la fiesta, ¿no? Bueno, sí, por arbitraje es bueno para el que gana y es malo para el que pierde. Y eso va a ser aquí, en el amateur, en el profesional, en Chile, en el extranjero, en todos lados lo mismo, amigo. Por ahí también, yo tengo harto amigo árbitro y me dicen, ¿qué sería un partido de fútbol sin un árbitro o una terna dentro del campo de juego? Ninguna posibilidad. Ellos son parte importante del juego porque son los que ponen las reglas, bien o mal, regular, da lo mismo. Los jugadores, el cuerpo técnico, tienen que preparar el partido para ganar o empatar. También se puede perder, pero el arbitraje no tiene incidencia. Son los jugadores los que deciden dentro de la cancha, ya sea para bien o para mal. El arbitraje tiene que estar. En un torneo, sobre todo, amistoso puede ser que lo arbitren los profesores, pero en un torneo, sea escuela, amateur, profesional, obligación, arbitraje. Claro que sí. Un saludo grande, entonces, para todos los señores árbitros. Profesor, cambiando un poquito de tema, ¿por qué no nos cuenta un poco de su parte? Por ahí me comentaron que usted también tiene un tremendo currículum, algo que nos pueda hablar o conversar un poquito de su tiempo que ha pasado ya hasta ahora. Bueno, la verdad... Un pequeño razon. La verdad es que bendito fútbol, bendito fútbol. Yo partí en la inferioridad católica con 10 años saliendo de la población y ahí se me abrió un mundo en el deporte. Gracias a fútbol hemos conseguido muchas cosas. Jugué fútbol profesional como 10 años, en tercera, segunda. En primera no jugué, jugué en tercera y segunda. Y de ahí hice los cursos de entrenador, motivado por la Universidad de Chile, porque ahí fue mi formación. Y logré hacer los cursos y me formé acá en Ñuñoa. Y de Ñuñoa salí a Curicunío, de Ñuñoa salí al sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam. Y de vuelta a Chile volví a Curicunío, después anduve por Villa Alemana, también proyectos municipales. Y después volví, tuve el 2017 acá en Maipú. Y después del 2018 volví a Ñuñoa nuevamente y de ahí que estoy en Ñuñoa con estos proyectos, escuelas de fútbol, talleres barriales, las selecciones, tanto en femenino como en masculino. La verdad que Ñuñoa es la cuna del deporte. La verdad que tenemos hartos niños participando, alrededor de mil niños en este momento, en todos los proyectos que tenemos de fútbol, tanto en varones como en femenino. Así que yo lo único que puedo decir con respecto a mi carrera, bendito fútbol. Ahora, profesor, puedo entender entonces la calidad de los muchachos y las categorías que usted ha presentado. Hay muchachos con mucho talento. Yo no voy a decir el experto en fútbol joven, porque es mi fuerte del fútbol joven. Pero he visto muchachos del equipo de ustedes, de las diferentes categorías, con mucha calidad de fútbol. Yo creo que por ahí, como dice usted, cuna de jugadores, ¿no? Bueno, sí, con respecto a ello, de verdad que sí hemos sacado bastantes jugadores al fútbol joven de nuestro país. Pero el fin final de la municipalidad y de la corporación es un tema social. El objetivo principal para nosotros es que los chicos sean grandes personas, que aprendan a competir, que aprendan a perder en buena elite. Y eso creo que es lo primordial, entregar valores, la formación integral es clave para los deportistas, los estudios que vayan de la mano con el fútbol. Y lo demás se da solo producto del trabajo, producto de la asistencia, los entrenamientos. Ellos van a ir mejorando y se les van abriendo puertas, producto de lo mismo. Así que lo principal son los valores, hábitos. No el objetivo final es ganar, acumular copas, no es el objetivo final. El objetivo final es formar grandes personas y producto de ello se van consiguiendo cosas importantes en la formación de los niños. Pero el objetivo principal es valores, valores, respeto, fair play y ser respetuoso. Y también el cuerpo técnico que tenemos, creo que está a la altura. A ellos no se les exige campeonar, se les exige entrenar y preparar los partidos. Hay un contenido, hay un programa, pero por sobre todo es la disciplina y el respeto y compromiso. La verdad que ser bueno para la pelota es producto de tener buena asistencia y ser responsable y respetuoso. Claro que sí. Hace poquito entrevistaba yo a un cazatalento de Colombia, que anda aquí en Chile. Ayer anduve con ellos también, en La Pintana, probando jugadores, sobre todo jugadores extranjeros. Y prácticamente consigue la información que usted me da. O sea, cuando los profesionales están alineados, creo que hablan en la misma lengua, ¿no? Bueno, sí, esa es la idea. Hemos participado de varios cursos. Yo, el aprendizaje eterno, y siempre lo estamos capacitando. Y siempre hablamos de lo mismo. Tenemos que mejorar la formación. Porque tenemos ejemplos, que no quiero nombrar, pero hay ejemplos de mucha indisciplina y que son multimillonarios. Entonces, queremos que lleguen de mejor forma, preparados los muchachos. Eso es parte esencial. De repente, el fútbol puede llegar a una cierta etapa y viene una lesión grave y te quedas a mitad de camino y sin estudio, ¿qué haces? Entonces, clave la formación integral, valores, respetuoso, responsabilidad, compromiso y disposición. Ni siquiera le nombré ser bueno para la pelota. Entonces, con esas condiciones, creo que se pueden formar grandes deportistas y mejores personas. Perfecto, profesor. Eso está más que claro. Y con respecto a, como nosotros, como página deportiva, ¿qué le parece a usted que página deportiva como nosotros, como Teotv Sport, que esté cubriendo este tipo de fútbol, podríamos decir, formativo, ¿no? Y ya que nosotros estuvimos dos años también con el fútbol ANFP y ahora estamos con el fútbol joven tercera. Ahora ya llevando partidos en vivo. Mañana vamos a llevar partidos en vivo acá, algunas finales solicitadas por la organización. ¿Qué le parece a usted, como conocedor del fútbol, en término general, que exista en páginas como la nuestra? No, lo único que me queda es felicitarlo. Sí, porque el cubrir un torneo de verano, en vez de estar de vacaciones, está acá con todo este sol y felicitarlo y que sigan en esto, porque esto le da motivación a los niños. Cuando ven ya la cámara y que los entrevistan, los motiva el doble. Y tienen que cubrir para poder seguir haciendo torneos, para que los sponsors puedan apoyar a las escuelas que están con problemas de financiamiento, los proyectos que sigan avanzando. Tercera división también es una división, el trampolín para muchos deportistas y además para los técnicos. Yo también pasé por tercera división, en Ñuñoa con tercera, Antofagasta en tercera, Santiago City, cuando partió el Santiago City fuimos campeones de la B, pasó a la tercera A el año pasado, el 2023, el 2022, perdón, y este año 2023 participó en tercera A Santiago City. Y ahora estoy en María Pinto también asesorando, asesorando el equipo tercera y el deporte en la comuna, aparte de estar en Ñuñoa. Mira qué bien, mira qué bien. Creo que el ser humano, yo siempre le digo a mis hijos, bueno, por algo a lo mejor tengo hijos que son niños de bien, jóvenes de bien. Siempre le digo yo, el ser humano es capaz de hacer muchas cosas, solamente se tiene que enfocar, nada más con disciplina. Eso es, disciplina, orden, planificación, programa. Profesor, te queremos dar las gracias por esta pequeña nota, el día de hoy acá desde Cachosport 2024. No, gracias a ustedes, e insisto, los felicito porque esto le hace muy bien al deporte infantil, juvenil, y la motivación siempre tiene que estar, tanto dentro como fuera de la cancha, y esta es una parte, la parte de ustedes, la comunicacional, cierto, es importante porque el chico ya se enfrenta a un micrófono de niño, y ya va creciendo aparte de jugar fútbol, si no es puro jugar, hay muchas cosas, por eso yo hablo de la formación integral. Así que muchas gracias, los felicito, y que termine todo bien mañana en las finales. Muchas gracias, que tenga buenas tardes, profe. Gracias, muchas gracias.